Toda la vida esquivando balas Y al final nos mata una caricia, una mirada Un guiño de madrugada, el silencio de esa playa Donde siempre la arrancaba al verano Mi corazón toda la vida pensando que el tiempo no escaparía Y los meses fueron años y los años media vida Pero te sigo queriendo como se quieren las cosas que se escapan Ya ves que si me pierdes te encuentro Ya ves que somos diluvios pa' mi desierto Sigo siendo el mismo tonto que te besaba los labios Cada vez que amanecían otra boca Ya ves que sigo siendo tan idiota Tanto tiempo aquí esperando a que siguiera mi camino Tanto tiempo disparando por la espalda mi destino Tanto tiempo Te destino en el alma cuando el mundo gira lento Tanto tiempo Tu final fue mi principio Tanto tiempo de cobardes devorando precipicios Tanto tiempo Patrío si no estaba Tu querida Vuelo al viento Tanto tiempo Tanto tiempo Baja descalzo Desandando Desandando tu camino Fusilando al remolino En cada copa de vino Sujetándome la gana De arrancarte una mirada que me arañe el corazón Toda la vida gritando lo que calla Las mentiras que me miento cada noche Amarrando golondrinas al balcón donde sus nidos Ya no duelga ni deshoja Margarita La madruga ya veis Que si me pierdes te encuentro Ya veis Que somos diluvios al desierto Sigo siendo el mismo tonto que te besaba a los labios Cada vez que amanecía en otra boca Ya veis Sigo siendo tan idiota Tanto tiempo aquí esperando a que siguiera mi camino Tanto tiempo disparando por la espalda mi destino Tanto tiempo Te destino en el alma cuando el mundo gira lento Tanto tiempo Tu final fue mi principio Tanto tiempo de cobardes devorando precipicios Tanto tiempo Patrío si no estaba Tu que le da vuelo al viento Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!